Antes de empezar este vídeo tengo una audición de la próxima actualización de Brawl Stars Y es que vamos a sortear las 3 skins en directo El domingo día 26, la Virus 8-Bit, Heroína Vivi y la Ninja Tara No faltéis, será en mi página de Facebook Desde las 9 hasta las 10 de la mañana chicos No faltéis las 3 nuevas skins, esta, esta y esta Y ahora comencemos con el nuevo récord Como todos sabéis Estrella Solitaria y Aniquilación se van y no volverán nunca más Y hoy os quiero enseñar mi gran y poderoso récord He hecho unas kills increíbles Hemos llegado a prácticamente 30 estrellas Y por favor chicos ponedme en los comentarios cuántas estrellas habéis llegado vosotros de máximo Cuál ha sido vuestra mejor puntuación en toda la historia de este modo Porque este modo ya se va para no volver Hoy es el último día que se puede jugar Y aparte también van a quitar el modo que me pusieron a mí El modo de Aniquilación, un modo de Aniquilo solo y exclusivamente por mí No es broma eso, pero sí que tenía mucha gracia que pusieran un modo que se llamara Aniquilación Y bueno, ahora vais a ver todas las kills que hago con un león amarillo Que la verdad es que esta skin me mola mucho Anti Jesús se llama este ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! ¡Trac, trac! ¡A tu casa! Ya tenemos 10 estrellas chicos y seguimos a por todas Bueno, 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 aquí tengo un encrucijado, un Morty por un lado, otro Morty por el otro lado Tengo un primo, tengo esto, tengo lo otro, aquí me acerco, quiero matarlos ¿Vale? Ahí el Morty sí que mata al primo Pero bueno, yo aquí estoy ya que veo la Jessy arriba Digo voy a por la Jessy, 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 Jessy Para la casa Ahí tiro la ulti ¡Vámonos, vámonos! Ahí se lo mato, uy, casi Bueno chicos, lo que estaba comentando, por favor, por Instagram o por Twitter Mandadme capturas de vuestra puntuación máxima en este modo de juego Que como estoy diciendo, ya lo van a eliminar para la próxima actualización Y por supuesto chicos, muy muy atentos A lo que estaba comentando antes ¡Pum! Mira, mira, aquí como la salvo, tío Mira aquí como la salvo Anti-Jesú, ojo, eh Ojo, me meto, me dan mil de vida Y aquí, pa' capa, pa' capa, pa' tu casa Y ahora por supuesto, me salta este, intento protegerme, pero ya me matan ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada que me maten porque llevo 17 Y ahora veréis como empiezo en menos de 20 segundos a reventar kills increíbles Fijaros, 20 segundos quedan y voy a hacerme 4 kills todavía Mira, la primera, ahí la tenemos ¿Me la quita? Me la quito, pero aquí mato yo al leoncito este 22, 10 segundos Atentos chicos, atentos Mira este, Mortis con todo lo que tiene ¿Quiere matarme? ¿Quiere matarme? Ahí lo tenemos 29, quedan 3 segundos Se ha acercado a otro y casi lo deleteaba O sea, brutal Creo que ha sido mi mayor récord Una vez creo que llegué a 38 Pero no pude grabarlo Así que grabo este de 29 Y ahora nos vamos a echar unas partiditas Por ejemplo, tengo Balloon Brawl Vamos a jugarlo Y realmente ponerme en los comentarios cuál ha sido vuestro récord Y es una pena Un buen me gusta Porque Aniquilación ya lo van a quitar Y Estrella Solitaria también Oh, nunca más podremos jugar Y pero que no se preocupe la peña Que viene un nuevo modo de juego Porque personalmente me molaba, tío Me molaba, me molaba bastante Eh, dale, dale Vale, bien, 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 bien Que me da Bueno, no pasa nada Uy, vale Voy a soltar esto por aquí Para tenerlo a los dos recargados Ojito, ojito Qué bonito Qué bonito, Fran Así se hace Claro que sí Así se hace Yo sigo deleteando No, me digas que ha fallado el tiro Bueno, no pasa nada Ya viene por aquí Aniquilo Y gol Guau El otro día vi un vídeo, chicos De 15 segundos Ganar una partida en BallonBroll O sea, yo me quedé flipado Cuando lo vi Dije ¿Es posible en serio? ¿En serio ha sido posible eso? Madre mía Yo flipé Yo flipé con eso Vale, voy a ayudar a mis colegas Ahí lo tenemos Potencia máxima Que se acerca por aquí Vale, 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 vale Vale, ha lanzado otro chicle Lo que quieras lo deleteo, eh Lo que quieras lo deleteo en este momento Míralo Uy Lo que tú quieras Mira, mira, mira el Dinamite Pa' tu casa Venga, hermano Mira, mira, pa' Venga, que se asome otro Que se asome otro Míralo Uy Vale, le he dado un tirillo A ver, esa Bibi Buenísima Lo está haciendo bastante bien esa Bibi Nos va a tirar el chicle Cuidado con los rebotes Con los rebotes de los chicles Vale, ojito con Dinamite Vale, eh Perdona Bien, bien Dinamite Mátalo, mátalo, mátalo Aniquilo, mátalo Tú puedes Tú puedes, tú puedes, bro Tú puedes Ahí está Deleteado Ojo con Bibi Ojo con Bibi Rápido pongo esto Antes de que venga el chicle Ojo que puede rebotar Por la otra zona Rácatá 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 Madre mía Es que me los limpio a todos Ven, ven, Dinamite Que no sabéis que estoy aquí ¡Woohoo! ¡Vamos! Más muertes no puedo hacer Marcar gol, hermanos Marcar gol, compañeros Venga, 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 venga Venga Es que soy el star player Seguro Marcarán, no marcarán ¿Qué hacen con su vida? Vale Algo estaban haciendo Vale, lo deleteo Dinamite Dinamite Me tira, me tira, me tira Uf Me tiró Ahí está Dinamite muerto Y ahora ese Rácatá Es que más no puedo hacer, tío Si es que me los mato a todos Si es que me los mato a todos La doble La triple La cuátruple Mira Dinamite este ¿Qué pretendes, bro? ¿Qué pretendes? Si estoy aquí a tope Mira, mira, mira Cómo te quito vida ¡Bum! Venga, tú también para tu casa Dinamite, sal de ahí Sal de ahí, bro Si ya hemos ganado Venga, por favor Vamos a ganar Vamos a ganar como se merece Como sabemos 3, 2, 1 ¡Victoria! Dos goles Me encanta Ballon Brawl Como ya sabéis Estamos subiendo a 600 copas Y de verdad Un buen like Un buen like Porque van a quitar Estrella solitaria Y el modo de aniquilación Además, hicimos una broma una vez Modo de aniquilación Lo pusieron por mí Por aniquilo No, es broma Pero realmente Está muy guapo Que haya un modo Que se llama Aniquilación, tío La verdad es que Me moló bastante El tema de tener Un modo de juego En Brolestar Que se llame Aniquilación, tío La verdad es que Hicimos un vídeo ¿Has puesto un modo de juego Con mi nombre? Estuvo gracioso La verdad Estuvo gracioso aquello ¡Uy! ¿Tú puedes, bro? ¿Tú puedes? ¡Tira ya! A ver, qué miedo Tenía la Super Creía que iba a utilizar La Super Shelly A ver, a ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nadie sale Parece que están parados Bea está totalmente inmune Así que voy con esto Si es que Mira, mira, mira Mira, mira Ya está Marca, marca Marca, hermano ¡Bien! ¡Vamos! El otro día vi un vídeo Donde en 15 segundos Ganaban una partida De Brolestar, tío De Balon Brol O sea, era increíble Un mortis Cogía el balón ¡Papapapa! ¡Gol! Cogía el balón ¡Papapapa! ¡Gol! Dos minutos 15 O sea, en 15 segundos ¡Victoria! Y ocho copitas Que se llevaba Bueno, no se ve Cuántas Cuántas copas ganaba Porque He disparado Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estás? Hay un Bull Vale, Bull se deletea la rosa Voy a ayudar, por supuesto Por aquí Se lo va a cargar Vale, no se lo carga Genial Voy a recargar básicos ¡Tututut! Madre mía Es que los pongo tochísimos Es que Nadie se salva de mis ráfagas ¡Nadie! Viene Bull A ver qué hace Bull Estoy esperándolo Ahí está Madre mía Es que Mete unas ráfagas Mete unas ráfagas ¿Queréis romper alguno por ahí, por favor? Yo más no puedo hacer, bro Más no puedo hacer Si yo no soy un Bull Es que ataque Si es que no soy un Bull Es que Dios Dios lo que deleteo Mira, mira, mira Ya está Si es que los deleteo a todos Si es que los Mira, mira Ahora lo matan Y ya está Si es que los dejo a todos Limpitos Limpitos Oh, tengo la ulti ¡Pum! Si es que si no marca Aniquilo aquí No marca nadie ¡Vamos! Con 8 bits Reventando Así se hace Yeah Mira, mira, mira Mira, mira Se va rosa Se va rosa Se va rosa Está mamadísima Está... ¡Vamos! ¡Vamos! Así se hace Ballon Brawl Me encanta, chicos Pegadle un buen like Si queréis Más modos de juego Tan chulos Como Ballon Brawl Es que es Dios Qué mamadísimo Está, de verdad Vale, después de unas partidas increíbles Nadie quiere volver a jugar, tío Yo no lo entiendo Tendrán ahí el dedito de Salir, salir, salir Salir La velocidad máxima Vale, ahí lo tenemos Pues deleteado Ojito, ¿eh? Ojito No, me ha pillado Me ha pillado el rango, tío Me ha pillado el rango Voy a poner esto Por lo menos ayuda a mis colegas Vale, abre zona Mata a los Vipers por fin Y ahora Yeah Madre mía esa Vipers ¿Cómo? No, 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 no Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen Es que me lo deleteo de dos tiros, tío Eh, ayuda, Vipers Bien, ayuda Bien, perfecto Vale, me voy a quedar por aquí, chicos No estoy en una buena posición Mi... Mi supervivencia Vale, ya Es que es increíble, bro Es increíble lo que hago, tío ¿Dónde estás, hermano? Ahí no Sal, pero sal Si es que sea por donde sea Lo voy a deletear, tío Ojito, eh Ojito, 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 ojito Te estoy viendo, bro Es que da igual donde estés Da igual donde estés Si es que he venido a deletear He venido a deletear El mundo entero Eh, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero si te hemos marcado Gracias, bro Espérate Espérate los tontitos Espérate los tontitos Uy, digo, ya verás Que todavía la falla Ya verás Que todavía la falla Vale, bien Hemos abierto zona Me coloco ya esto Venga, bull para casa Venga, el primo ya El primo está en la shit, eh Ojo, ojo, ojo con las minas Que yo soy mega lento Uy No, no cojas balón Aniquilo, no lo necesitas Vale, bien Vámonos Perfecto Es que soy mega lento, tío Es que mira lo lento que soy ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pero madre mía La que le digo La que le deo, tío Mira, adiós primo Adiós ese No cogió el balón Pero márcala, márcala Uy, que creía que la fallaba La metió de tricho Al final La metió de tricho Bien, chicos Pues este ha sido mi récord Espero que os haya molado 29 estrellas En estrella solitaria Por favor, os leo los comentarios A ver si alguien me ha superado Y nos vemos en el siguiente vídeo Esto ha sido Bloodstar con Aniquilo Yeah Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!